¿Cómo están? Buenas tardes, estamos acá con el equipo de monitores de la Unidad de Medio Ambiente. Mi nombre es Francisco Mondaca, yo soy el encargado de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo Pueblo de Atacameños, que está conformado por 18 comunidades de la Cuenca del Salar de Atacama, de la Comuna de San Pedro de Atacama. Bueno, la Unidad de Medio Ambiente nació el año 2017 con una comisión que la conformaron dos representantes de cada comunidad, elegidos por sus asambleas, el objetivo era abordar cumplimiento a un acuerdo que se sostuvo con una empresa. La idea principal en ese tiempo era realizar un monitoreo participativo, fiscalizar los monitoreos que realiza una empresa. Posteriormente en el 2018, ya con un profesional a cargo, pasa a ser una unidad ya, una Unidad de Medio Ambiente del Consejo, y se empiezan a realizar capacitaciones específicas en temas ambientales y monitoreo hídrico. Estas capacitaciones fueron intensas durante todo el 2018, donde cada representante asistía en diferentes pueblos que fueron realizando estas capacitaciones. Después los presidentes y el directorio del Consejo Pueblo de Atacameños, en su asamblea, solicitó que se hiciera una inversión más grande a través de un plan de trabajo para el año 2019, y donde se planteó ya generar un plan ya para generar investigación y otras áreas. Entonces se contrataron profesionales, se aprobó un presupuesto para comprar equipos propios, para aumentar las capacitaciones ya certificadas. En este plan tienen varios objetivos, que empezó en 2019, principalmente en el área de desarrollo, de investigación, hicimos trabajo en la alta cordillera. Los monitores, nacen los monitores ambientales, que nacen de este mismo representante, se contratan a las personas que fueron más aptas y obtuvieron más conocimiento, mejores notas en sus evaluaciones. Y así ha ido naciendo esta unidad, y hoy en día hemos obtenido resultados importantes de investigación, de monitoreo ambiental, hay conocimiento y uso de equipos tecnológicos de última generación, en lo que es en prospección geofísica, extensión de equipo Wintra, que es para monitoreo con dron, georreferenciado, equipos de, por ejemplo, molinete, multiparámetro, y para qué, para poder realizar un monitoreo propio, índico de la cuenca, en varios sectores, para poder realizar fiscalizaciones, para poder apoyar a las comunidades, también realizamos este apoyo a las comunidades, ya sea por ejemplo, muestreo de agua, análisis químicos, etc. También apoyamos en temas ambientales, que esa es la otra área, ya que contamos con un geólogo, hidrogeólogo, un aviólogo, un ingeniero ambiental, también un apoyo en ingeniería industrial para el tema de presupuesto, control, el tema de proyectos, ya, nuestro objetivo ya final es poder sostener esto en el tiempo y que las propias comunidades sientan el empoderamiento de su territorio.